Bueno, yo creo que la temporada de momento la valoración por parte nuestra es muy buena, creo que hemos hecho un buen inicio de temporada, cómo pintaba y cómo estamos lo hemos mejorado y yo creo que será importante aquí en Montmeló hacer un buen fin de semana otra vez y luego el lunes tenemos un test que también será importante para acabar de definir cuatro cosas y a ver si podemos dar un pasito más. Bueno, la última vuelta fue espectacular, fueron adelantamientos, fue adrenalina pura y bueno, sabía que la única opción que tenía de ganar era entrar primero a entrada meta porque perdía bastante en aceleración y en velocidad punta y bueno, sabía que saliendo segundo no tenía nada que hacer, así que salí primero, lo intenté, pero a falta de 10 metros de la línea de meta vi que Jorge me pasaba y bueno, en esa ocasión buscan los pedales, lo que sea, para sacar un poquito más, pero no pudo ser, ¿no? Y al final creo que lo importante es que estuvimos muy muy cerquita. No, yo creo que está bastante calmada ahora, ¿no? Sí que pues los aficionados, depende del circuito lo viven de una manera, depende del circuito de otra, depende de culturas, mucho, pero bueno, yo creo que ahora en el circuito entre nosotros la tensión está bastante calmada, cada uno va por lo suyo, cada uno por su trabajo y sobre todo cada uno va a intentar ganar el Mundial que creo que estará muy reñido hasta el final. Correr en casa es especial, siempre hay la motivación esta, la presión también añadida, no te voy a engañar, pero siempre sacas un poquito más porque cuando ves las gradas con tus banderas sabes que están los amigos, los familiares allí, siempre intentas sacar un poco más.